muy buenas compañeros bienvenido al canal un día más acaba de llegar el paquetito, nos ha mandado su urinoya, vamos a abrirlo a ver que es lo que contiene y lo vamos a mostrar vamos a abrir el paquetito a ver que es lo que contiene lo vamos a enviar y vamos a ver que es lo que nos ha mandado aquí veis la marca, su urinoya estas son las cabecitas nuevas que han sacado de Haging una boquita y las muestrecitas vamos a abrirla una a una vamos a empezar primero por estas estos son los minos, los de 50 son como tamaño en los otros de 60 pero en 50 son colores nuevos, miden 5 centímetros y pesan 5 gramos mira que brillito más guapo veis el modelo es el Intruder Intruder 50S tiene una línea así moradita vamos a coger el metrillo para que lo veáis bien ahí lo tenéis 5 centímetros no han echado colores nuevos este color este color está muy guapo este color está muy guapo mira que color más guapo la pancita amarilla fluorescente la cabecita mora reflejito tonos azules este con motita el lomito azulito está muy guapo este color este es como el otro con el que he cogido el espetón os voy a dejar las fotos para que la veáis con tamaño 50 si el otro se lo ve bien este tamaño no me quiero ni imaginar esto es para los burelitos para las caballas para la oblada para los palometones para todos esos peces van bastante bien estos minos este color particular tanto para las caídas de la tarde como para el amanecer me gustaba tanto un poquito de zona ajero y los brillos espectaculares y este color el nuevo también está muy guapo una pancita así medio rositas chicle así unas motitas la verdad que están bastante guapas están muy bien terminadas los triples son fuertes no son blandos y ya os digo este señuelo funciona bastante bien lo mismo vale vamos por más dale compañero lo siguiente que os quiero enseñar vale son los milos milos que han sacado la marca la verdad que están muy chulos veis los colores nuevos van a echar estos cuatro colores vale vamos a abrirlo uno a uno y a los señores es un milo nuevo no sé si lo vais a llegar a preciar vale ahora de todas maneras voy a leer las características los colores igual que el otro vale pero tiene una particularidad veis lo que hace que tiene aquí una pequeña panza vale son hundidos también son menos hundidos vale miden 48 milímetros que es 4,8 centímetros y estos pesan un poquito menos que los otros vale pesan 3,3 gramos vale así para que veáis la diferencia son un pelín más chicos vale un poquito poco pero un poquito más vamos a medirlo con el metro ahí lo veis vale con el baberito llega a los 5 centímetros sin babero lo que es la cabeza 4,8 hund vale no lo he probado son nuevos un modelo nuevo que han sacado y la verdad es que tienen bastante buena pinta esto miren el sonajero que tiene parece un tipe por así decirlo veis como suena suenan bastante más que los otros sonido de este sonido de este del 50 del intrude 50s mira este está muchísimo vale está este colorcito os dejaré el enlace por si queréis comprarlo ya os digo nada más que aplaque una miguilla en levante vamos a salir a probarlo y a ver qué es lo que le quieren atar creo que van a funcionar bastante bien para los ureles vale para las auladitas para las caballas que ahora empieza el tiempo para el palometón también tiene que comer alguna bailita han echado este colorcito también que está bastante guapo la verdad es que me gusta bastante un rosa chicla así vale con los puntitos en rojo y luego poquito en negro la verdad que hace que resarte bastante más me gusta el sonido que tiene ya os digo que nos vamos a montar con la cañita de alguien vale como 3,3 la otra cañita aguanta hasta 5 gramos lo podemos menear perfectamente seguramente y este colorcito ya veis así el verdecito el lomito verdecito lima vale este color creo que para la aulad va a ser bastante bueno vale compañeros lo siguiente que os quiero enseñar vale unos anzuelos que han sacado vale especias de allí para mi gusto son un poco grandes vale miren pesan unos 75 la verdad que es un anzuelo duro vale es un anzuelo fuerte pincha bastante vamos a medirlo vale para que lo veáis anzuelo para vinilito grande la verdad que puede funcionar pero para lo que es vinilito chico para mi gusto lo veo demasiado grande ya veis 3 centímetros vale lo que es el anzuelo y con la cabecita se pone justo en 3,5 vale si lo hicieran un poquito más chico la verdad que de mi punto de vista de mi punto de vista funcionaría mejor vale vinilito tipo chai y demás hace un poquito de ducting pero vaya los vinilos grandes y largos también lo que hace es que te atrasa un poquito más el anzuelo y cuando come el pescado por detrás pues tiene más posibilidad también de engancharlo que con la tija más corta vale y los siguientes opciones ya vale la gotita que me han enviado es como la negra pero en blanquita que ahora para el veranito la verdad que se agradece bastante ahí veis el loguito vale bordadito aquí el otro loguito suyo la verdad que está muy chula también blanca fresquita para el veranito a ver para que no se nos costa un poquito la cabeza a ver con el calor que ya está empezando pero está el Lorenzo y el blanco ahora se agradece vale os dejaré ahora el enlace de todos los señuelos vale por si lo queréis queréis echarle un ojo vale visearlo y demás y lo queréis comprar la verdad que esta marca me gusta a mi bastante hace señuelos de bastante calidad relación calidad-precio y y funciona y van bastante bien vale aquí lo tenéis los señuelitos vale y las cabecitas todas las les los te les lo les les los Bueno compañeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, si es así dejarme un buen like, quiero agradecer también a Zulinoja, muy confío en mi, y mandarme este bote de productos apoyando al canal, y ya os digo, ten muchas ganas de probar los nuevos Minos, ¿vale? Mira como suena, y esto yo creo que en el agua, esto va a ser una bomba, esto va a traer pesca bastante, y tienen que funcionar bastante bien, ¿vale? También os quiero decir, ¿vale? Que estamos ready con el canal, estamos subiendo videos cada semana, ¿vale? Tanto de pesca, como unboxing cada vez que nos llegan un paquetito, y vienen bastantes novedades, así que estar atentos, ¿vale? Recordad suscribiros, activad la campanita, y dejad un buen like. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo a todos, y buenas pescas. Chau.